Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, mediante este videotutorial quería ayudar un poquito a los alumnos, bases y profesores que trabajan en la Universidad del País Vasco, que suelen usar habitualmente su ordenador para conectarse a Wi-Fi y que tienen problemas para configurar la red CEDURAM. Este manual que yo voy a hacer concretamente lo estoy haciendo sobre Windows 10, pero sirve para Windows 7, para Windows 8 y para Windows 8.1. El vídeo va a constar de dos partes, una primera parte en la que os voy a indicar, lo primero, cómo comprobar el usuario y la contraseña y que veamos que tenemos el servicio Wi-Fi activo y luego una segunda parte en la que os voy a explicar cómo tenemos que descargar el programa, instalarlo y configurarlo. Entonces, pues bueno, siguiendo este videotutorial, que son unos pasos muy sencillos, lo vais a poder conectar o dejar funcionando en el 100% de los casos. Vale, lo primero, no uséis nunca el navegador Google Chrome para las operaciones que vamos a hacer a continuación. ¿Por qué? Porque al hacer el cambio de la contraseña, en caso de que sea necesario, va a dar error y nos va a dejar el usuario inutilizado. Entonces, yo voy a usar Firefox y vosotros, pues bueno, como os comento, podéis usar también Firefox, Internet Explorer o si tenéis un Mac también lo podéis hacer desde Safari. Pero nunca uséis Google Chrome, repito. Bueno, entonces, abrimos Firefox y lo primero que tenemos que hacer es entrar en la página de Vilatu. Todas estas direcciones os las voy a dejar en la descripción, pero bueno, os la canto que es www.ehu.es o .eus, cualquiera de las dos, barra Vilatu. Vale, aquí lo que vamos a hacer es comprobar el usuario y la contraseña, ver que sean correctos, que no haya ningún problema con los datos ni la fecha y que tengamos el Wi-Fi activo. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a mano izquierda y pinchamos donde pone ¿Quién soy yo? Aquí lo que tenemos que hacer es introducir nuestro usuario y contraseña de correo. ¿Cómo puede ser el usuario? Pues puede ser la primera letra de vuestro nombre, el apellido y un número o tres números siempre. Por ejemplo, sería ilope001, este sería un ejemplo. Y también puede ser numérico. Serían seis números. Este, por ejemplo, podría ser, perdón, con seis cifras, este podría ser también un usuario porque los últimos suelen ser numéricos y otro usuario, pues en el caso de los profesores o de los PAS, varía. Vale, lo que tenéis que tener claro es eso, meter el usuario y la contraseña que usáis para conectaros a vuestro correo, para entrar a EGELA y demás. Vale, yo voy a meter mis datos, le damos a comprobar y nos aparece nuestra información. Vale, ¿qué nos podemos encontrar después de haber metido el usuario y la contraseña? Aquí os comento los casos. El primer caso, que nos diga que nuestro usuario o nuestra contraseña falla. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Pues tendríamos que ir a la secretaría de nuestra facultad o si no, llamar al CAO, al Centro de Atención a Usuarios, su teléfono es el 945-0144-00 y automáticamente decirles que nos falla la contraseña y que nos den una nueva. Os darán una nueva y, bueno, podréis seguir adelante con todo este proceso. ¿Cuál sería el segundo caso con el que os podéis encontrar? Que os dé este error. Los que os marquen rojo se han detectado errores con su contraseña en el servidor de DEA. DEA es el directorio activo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en este caso? Cambiar la contraseña. Simplemente hacer un cambio de contraseña y con esto se soluciona. ¿Cómo cambiamos la contraseña? Pues muy fácil. Vamos aquí donde pone contraseña modificar a mano izquierda y aquí nos pide nuestro usuario, vieja contraseña, que es la que acabamos de introducir, nueva contraseña y repetir la nueva contraseña. ¿Qué requisitos tiene que tener la nueva contraseña para que no nos dé ningún problema? Pues aquí nos indica. Tiene que tener por lo menos 8 caracteres, puede tener 9, 10 o más y luego tiene que cumplir cualquiera de estos 3 requisitos, por lo menos. Perdón, tiene que cumplir 3 requisitos obligatoriamente. Que tenga mayúsculas, que tenga minúsculas y que tenga algún número. Con estos 3 valdría. Y luego, otro requisito que no viene aquí especificado, es que no puede llevar ni vuestro nombre ni vuestro apellido. Es decir, si te llamas Marta López, tu contraseña no puede ser Marta 1945 con la M mayúscula, porque lleva vuestro nombre y va a fallar. Y lo mismo pasa con el apellido. Entonces, pues bueno, os inventáis eso, una contraseña simplemente, que tenga más de 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas y números, sin vuestro nombre y sin vuestro apellido. Y en cuanto la cambiéis, esa contraseña automáticamente va a estar operativa. Vale, ¿cuál sería el tercer caso con el que nos podemos encontrar? Que la fecha de expiración esté caducada. ¿Esto dónde lo vemos? Pues en el anterior apartado, donde estábamos, en ¿Quién soy yo? Transmeter los datos. Lo voy a dar a recordar. Aquí tenemos el cuarto campo, perdón, el quinto campo que nos dice fecha de expiración. Y aquí ya veis que es superior a la fecha de hoy. En caso de que aquí os encontrareis con que está caducada vuestra cuenta, pues ¿qué tendríais que hacer? Ir a la Secretaría de la Facultad, lo primero, para que revisen vuestra matrícula o vuestro contrato, en el caso de que seáis personas contratadas. Y en caso de que esté bien o de que no os solucionan el problema, pues tendríais que llamar al CAO, al 945-01-4400. Vale, ¿y cuál sería el último caso con el que nos podemos encontrar? Que aparezca el servicio Wi-Fi activo. ¿Dónde aparece? Pues aquí. Ya veis que aparece entre los servicios, servicios Wi-Fi para PDI. En este caso me aparece esto porque yo soy PDI, pero vosotros, si sois alumnos, pues os aparecería servicio Wi-Fi para alumnos. Si no tenéis este servicio, nunca va a funcionaros el Wi-Fi. Entonces, si os falta esto, pues lo que tenéis que hacer es poneros en contacto con el CAO, comentarles que nos aparece el servicio Wi-Fi, y esto en un momento os lo solucionan y estaría operativo. Vale, una vez que hayamos comprobado que nuestro usuario o contraseña es correcto y que no nos ocurra en ninguno de estos cuatro casos, lo que tenemos que hacer es proceder a descargar el programa para instalarlo en nuestro ordenador. Entonces, copiamos esta dirección, que os la dejo en la descripción, la pegamos y aquí llegamos a la página de Durroam. La Wi-Fi de Durroam es un universal, es decir, que no se usa solo en la Universidad del País Vasco, sino que se usa en muchísimas más universidades. Entonces, pues bueno, con configurarlo correctamente aquí, en principio, si vais a otra universidad y tienes cobertura, también se va a conectar sin problemas. Vale, una vez que entramos aquí, aquí tenemos los diferentes instaladores. Yo en este caso tengo Windows 10, tendría que pinchar aquí, y bueno, si tenéis Windows 8 o 8.1 aquí, y Windows 7 en este. Simplemente diferentes instaladores. Hago clic y ahora pincho en Continuar. Vale, ahora automáticamente se me descarga el instalador, ya veis que pone para Windows 10. Lo guardo y bueno, es un instalador que ocupa 104K, muy poquito. Vale, ahora es bastante, o muy importante, perdón, ejecutar este fichero con permisos de administrador. Aunque seáis administradores de la máquina, siempre con botón derecho y luego ejecutar como administrador. Vale, aceptamos. Vale, aquí nos aparece la información del CAO, en caso de que tengáis problemas. Le damos a Siguiente. Nos dice que funcionará adecuadamente, solo si eres miembro de la Universidad del País Vasco. Perfecto, le decimos que sí. Nos está instalando lo que es la configuración Wi-Fi, todos los certificados y demás. Y ahora le daríamos a Finalizar. Lo único que tenemos que hacer es reiniciar el equipo y luego automáticamente, cuando vayamos a la facultad, en caso de que estemos en un sitio con cobertura, que la cobertura la vamos a ver en la parte de abajo, aquí donde aparecen las diferentes redes, pues nos aparecerá una red que se llame Duram. En caso de que tengáis cobertura, automáticamente os aparecerá una ventanita aquí abajo, que os pedirá el usuario y la contraseña. ¿Qué vamos a introducir en el usuario? Pues muy importante. Usuario. Aquí tenemos que meter nuestro usuario, que como os he comentado puede ser, por ejemplo, ilopez001. Y luego siempre le tenemos que poner detrás arrobaehu.es. Esto puede ser, por ejemplo, este podría ser un ejemplo. Otro ejemplo, en caso de que el usuario sea numérico, pues sería este. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis números, arrobaehu.es. Este podría ser otro ejemplo. Y luego, en el campo de contraseña, pues lo único que tendríamos que poner es nuestra contraseña, lógicamente. Y simplemente, pues sería eso. Como ya hemos comprobado que el usuario y la contraseña son correctos y que cumplen los requisitos, automáticamente, si estáis en un sitio con cobertura, veréis que el ordenador se conecta y que navegáis sin ningún problema. Bueno, pues nada, instaladlo y si tenéis cualquier duda, comentáis en el vídeo y yo os ayudo sin problemas. Un saludito, agujo.